Música Miércoles Santo del Evangelio según San Mateo Capítulo 26 versículo del 14 al 25 En aquel tiempo uno de los doce llamado Judes Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me dan si les entregó a Jesús? Ellos queraron darle treinta monedas de plata Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo El primer día de la fiesta de los panes a Simos Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió Vayan a la ciudad a casa de Julano y díganle El maestro dice mi hora está ya cerca Voy a preparar la cena con mis discípulos en tu casa Y ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado Y prepararon la cena de Pascua Al atardecer se sentó a la mesa con los doce Mientras cenaban les dijo Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno ¿Acaso soy yo señor? Él respondió El que moja su pan en el mismo plato que yo Ese va a entregarme Porque el Hijo del Hombre va a morir Como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado Más le valiera a ese hombre no haber nacido Entonces preguntó a Judas El que lo iba a entregar ¿Acaso soy yo maestro? Jesús le respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este es quizá el hecho más desconcertante que narra los evangelios La traición de Judas La tensión dramática crece al constatar Que el proyecto de muerte de los jefes del pueblo Encuentran un aliado con Judas Cuesta mucho pensar que Jesús haya sido traicionado Por uno de sus seguidores más íntimos Jesús conoce lo que sus adversarios traman contra él Pero sabe también que su entrega responde al plan de Dios La razón es que Judas Iscariot Para cometer esa traición pudiera ser Su amor al dinero La ambición La envidia O la desilusión Judas esperaba que Jesús fuera el Mesías Que derrumbaría el poder extranjero Que oprimía a su pueblo Sin embargo Jesús optaba por un mesianismo distinto El servicio humilde en la compañía con que se sufre La opción por los marginados en la sociedad, etc. Judas seguramente se decepcionó y lo entregó Jesús ha previsto esta comida Sería una comida pascual El pan sin la lavadura recuerda la salida rápida de Egipto La iniciativa es de Jesús Hace un gesto de comunión Jesús en la cena anuncia el signo De quien lo va a traicionar El que moja su pan en este mismo plato que yo Ese va a entregarlo Jesús está convencido de que su entrega responde al plan de Dios En esta cena se recordaba como Dios había liberado a su pueblo De la esclavitud de Egipto En ese marco pascual Jesús quiere resumir el sentido de su vida E interpretar el signo mesiánico de su muerte Cristo sigue traicionado Cristo está en agonía hasta el final de los siglos Y él sigue esperando que alguno de los suyos se levante Para ayudar al traidor y decirle que el Señor lo ama Que lo considera su amigo Jesús sigue siendo el mismo Cuando uno no es capaz de desarrollar una amistad Es la persona más vacía y solitaria Esta ausencia lleva al hombre como llevó a Judas A cometer las acciones más tristes No dejemos solo a Jesús en esta Semana Santa Démosle un tiempo para participar en todas las celebraciones Mostrémosle que lo tenemos como amigo La Acuaristía es también una comida en la que Jesús nos ofrece La comunión con Él Tenemos un Dios que ama a los pecadores y quiere salvarlos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones